Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Cerrado y sin alumnos permanece el Centro Educativo Pompilio Ortega de la Comunidad de Las Posas en el Distrito Central Luego de la golpiza que les propinó un ex estudiante a dos maestras quienes por salvar a los niños fueron atacadas a garrotazos Si no es por la maestra nos pega a todos los alumnos de ella, de la profesora Yolani Es decir, la maestra Yolani se metió a salvarlo Si, porque él nos iba a pegar a nosotros también Cuando le dejó de pegar a la maestra de nosotros y ella se metió a defendernos y llegó la profesa A ver, a ver que pasó y ella salió corriendo la profesa y entre más corría ella más le pegaba el hombre Hoy todos recuerdan los momentos de terror en donde alumnos, maestros y padres de familia corrieron por sus vidas La maestra ya tirada ahí en el suelo y a la hija, pero yo pensé que la hija ya estaba muerta Y eso nada más, de ahí cuando llegó toda la gente a ver, pero de ahí nada más Oiga, ¿le sorprendió este hecho? Ah sí, hombre, yo nunca jamás en mi vida que he vivido en esta aldea ha habido un suceso como ese Actualmente en esta comunidad se respira un ambiente de temor por lo sucedido y por la incertidumbre Si el lechor a quien los pobladores presumen sufre trastornos mentales Se encuentra o retorna al lugar Ya que no se tiene la certeza que haya sido capturado por la policía Estamos preocupados porque la verdad es que las cosas ya ahorita Ya me imagino que las maestras ya van a venir con miedo a dar clases Va con lo que ha pasado y esperamos pues que él se entregue o lo internan Porque supuestamente es que está loco Si pasamos con miedo porque le pasó a la profe ahí y a nosotros en las casas Actualmente las docentes golpeadas permanecen internas en el seguro social con magullones y fracturas Sin embargo su recuperación es satisfactoria según los médicos Las autoridades educativas aseguran que solicitarán apoyo a la policía Para prevenir este tipo de hechos en los centros escolares Solo como secretaría tenemos poca posibilidad de actuación Pero si hacemos una combinación con seguridad y con la misma fiscalía Nosotros podemos aportar información pero tiene que haber un mecanismo de intervención Para el seguimiento, para la investigación La directora Elsa Vitellia Funes de 62 años de edad y de 35 de trabajar en el centro educativo Es la madre de la profesora Yolani Funes Quien apenas tenía un mes de haber iniciado a laburar en la escuela Este incidente que mantiene cerrado el centro educativo Pompilio Ortega También irrumpió la tranquilidad de los habitantes de la comunidad de Las Pozas Que según sus testimonios Las docentes fueron atacadas con un garrote como este Afortunadamente se recuperan en el seguro social Mario Landa, Telenoticias ¡Gracias! Mario Landa, Telenoticias